En el Coto doña Narmatao Ay que bonito cuando saltaba tras de la niebre por el romero Ay que contento cuando volvía con que cuidado me las traía Era la llave de mi corteo y del gato su centinela No había lobo que se acercara a los porteros en la ribera Era valiente con los valientes y no lo había comando un lesta Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo y la besa No habrá otro perro como mi perro En la fuente de la cruz de piedra tomillo y romero Y a la sombra de una gris encina yo enterré a mi perro Ya se acabaron mis alegrías Ay que penita de mi lucero Él consolaba la pena mía y desvivía los sufrimientos Ay que contento cuando volvía por esos montes de casería Era la llave de mi corteo y del gato su centinela No había lobo que se acercara a los porteros en la ribera Era valiente con los valientes y no lo había comando un lesta Había que verlo cuando jugaba con mi chiquillo y la besa No habrá otro perro como mi perro No habrá otro perro